¿Qué pasa people? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os voy a enseñar a cómo recargar el abono para personas mayores de 65 años totalmente gratis Como sabéis, a partir del 1 de enero del 2023 este abono va a costar 0 euros Ya que hasta el 2022 este abono costaba mensualmente 3,30 Pero a partir del 2023 es totalmente gratis Así que lo vamos a recargar a continuación Lo puedes hacer a través de las máquinas expendedoras del metro o de cercanías También en un estanco O a través de esta aplicación oficial de transporte de Madrid Que el link de esta aplicación lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en un comentario fijado Así que sin más preámbulos, ¡tentro vídeo! Bueno, una vez estemos ya en aplicación Tenemos que tener activado el NFC de nuestro teléfono móvil Esto lo hacemos aquí en ajustes Y tenemos que tener aquí esta opción activada Si no, no hay manera de que te lo pueda leer la aplicación Entonces, una vez que ya tengamos todo eso bien Acercamos nuestro título de transporte a la parte posterior del teléfono Ahí vemos que ya lo está leyendo Aquí nos salen nuestros datos de la tarjeta que vamos a recargar ¡Perfecto! Y aquí le tenemos que dar ahora a mostrar billete para recargar ¿Vale? Aquí le vamos a dar la primera opción donde pone anuales 365 Y aquí ya nos está diciendo que la tercera edad plus nos va a costar 0 euros ¡Correcto! Esto es una muy buena medida para nuestros mayores Vamos a seleccionar esa palomita Aquí nos sale que nos va a costar 0 ¿Vale? Confirmar y recargar tarjeta Ahora nos pide que volvamos a acercar nuestra tarjeta de transporte ¿Vale? Lo mantenemos ahí pegado al móvil Y aquí ya nos dice que la recarga está finalizada con éxito ¿Vale? Aquí en la parte inferior nos pone aceptar y comprobar saldo Vamos a ir ahí Volvemos a pegar nuestra tarjeta Y aquí como veis ya nos saldrían nuestros datos actualizados Y aquí te va a poner los días exactos que tienes activada esta validez ¿Vale? Son 363 días nos quedan Esto se ha activado automáticamente por un año O sea por 0 euros un año está perfecto Así que de esta manera vas a poder hacerlo muy facilito Sin tener que moverte desde tu casa Y hasta aquí este vídeo Así que si te ha gustado te invito por favor a que me dejes un suculento like Que lo compartas con tus amigos Porque esta información se comparte Que te suscribas si no lo has hecho Y conmigo será hasta el próximo vídeo ¡Goodbye! No lo intentas derretir Ella me tiene en su pensamiento